Muy bien, continuamos. Jornada número 8, partido 3 Galácticos del Caribe, frente al Olimpo United. El equipo de Will, el equipo de Vincent, frente al equipo de Chicharito, frente al equipo de Loren, un equipo de Galácticos que viene de caer frente a Raniza y un conjunto de Olimpo United que viene de ganar. Y es tercero con 12 puntos. Ha sido una tarde de domingo cardíaca. Espectacular aquí en la Kings League Arena. Así el conjunto de Galácticos del Caribe con Ferriño en la portería, Bernal, Monreal, Brian Hernández, Leandro Gómez, el goleador, Davis Junco y Rafael González, los titulares por parte del equipo de Lucas Ayala. Y, por supuesto, con esa fe de sumar un tercera victoria en este split número 1. Y Olimpo United con Jiménez, Marco Bueno, Monozuna, Diego Castellanos, Carlos Valencia, Rodo Salinas y Jacob Morales. El equipo titular, entonces, por parte del equipo de Alejandro Castro. Sporting, una casa oficial de apuestas de la Kings League. Santa Dere, señores. Chicos, Olimpo United volvió a ganar este sábado. Sin embargo, Galácticos del Caribe. Su rival de hoy no lo hizo. ¿Qué tendremos el día de hoy? Es todo un misterio. Un misterio para ustedes. Pueden hacer su apuesta directamente en esportion.com, la que se apuesta oficial de la Kings League Américas. Recuerden ingresar al código Kings para llevarse una apuesta gratis. Muy bien. Hoy el relato, hoy la voz, hoy la poesía, hoy la labia estará a cargo de un argentino. Pero no es cualquier argentino. No es de muchachos, no. Es el caster argentino oficial de la Kings League Santander. Simplemente, Marquitos, ¿cómo te va? Todo excelente, mi querido Manu. Y ahora mejor que te ando escuchando a vos, papá. Todo muy bien, Manu. La verdad es que lindo, lindo el partido que nos toca. Bienvenida la gente que está entrando. Bienvenido, universo. A todos los que están en este momento entrando directamente hacia lo que va a ser la poesía, como decías. La narrativa, el cuento, el patito que vamos a estar teniendo entre Olimpo United y el equipo de Galácticos del Caribe. Con ustedes, Galácticas del Caribe. Entrando directamente al campo sagrado. A esta especie de 40 por 20, mi queridísimo, Manu. Sí, 21 goles a favor, 26 en contra tiene el equipo de Galácticos del Caribe. Son décimos, o arrancaron décimos con 9 puntos. Es que lo decíamos en la previa de esta jornada número 8. Habían 2 puntos entre el segundo y el octavo, y 3 puntos entre el segundo y el décimo. Por eso la necesidad de sumar hoy, en esta jornada número 8, de cara a las 4 fechas que quedan, para la recta final de este split número 1. Y del otro lado, un Olimpo y un aire que es tercero con 2 unidades. Ayer ganaron, ayer gustaron. Gran, gran partido por parte de Bueno, del Monozuna. Un equipo que viene de menos a más, lo decía el Chicharito. Sobre todo, que ayer no jugaron de la mejor manera, pero fue un equipo de efectivo. 21 goles a favor y 4 en contra. Estoy completamente de acuerdo con vos, mi queridísimo, Manuel Barrera Vaquero. Qué preciso que sos con los datos, Manu. Es increíble, la verdad. Me gustan los datos, ¿eh? Me encanta que te gusten los datos. Me gusta la data, la estadística. Qué bien. Lo que pasa es que no soy tan bueno en las matemáticas. Ah, entiendo. No te preocupes. Acá yo tampoco. Pero mirá, dicen que para matemáticas no se necesita saber matemáticas para ser comentarista. Y mirá, acá estamos nosotros. Señores y señores, en breve vamos a estar teniendo también ya el inicio de este partido. Pero antes de todo, Will, ¿cómo estás para este partido en contra de Chicharito? Hola, bien, bien, bien. La verdad que me duele tener que ganarle a uno de mis ídolos, pero así será. Lo siento, Chicha, pero te vienen 5 goles. 5 goles, más de 1. Chicha, eres el ídolo. ¿Qué opinas, eh? El ídolo de Will. A ver, los guardianes, si hacen bien su trabajo, va a ser un partido dificilísimo, ¿sabes? La verdad que somos dos equipos de los cuales hemos estado mostrando muchísimo más cosas durante el torneo que de los resultados se nos han dado. Entonces estamos ahí, este resultado va... Porque aquí el que gane se pone arriba de la tabla, ¿saben? Se sube. Entonces esos dos equipos va a ser un gran partido. Pero bueno, ya sabemos, Olimpo, dioses contra los guardianes, entonces ya veremos. Chicharito, una más. ¿Por qué estás tan alegre? ¿Qué pasó ayer que hoy estás tan alegre, Chicharito, querido? ¿Qué pasó ayer que estás tan alegre? No. Ah, me van... ¿Cuál? Lo sabremos, fue incógnita, pero bueno. No, pero está alegre, ¿eh? Sí. Ahorita se lo va a preguntar al medio. Se nota. Se nota. Muy bien, estamos listos. Y en la mesa el grotísimo Roberto García Orozco. Ahí está la estadística de lo que viene a la gente. ¿Qué equipo crees que ganará? Galácticos del Caribe 82. Olimpo United, bueno, también 80-20 ahora. Insisto, Olimpo United viene de menos a más. Y un equipo de Galácticos del Caribe es un equipo tal vez inconsistente si se quiere. Gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno. Y así, y así va, ¿no? Ascendente, descendente, ascendente, descendente. No ha podido tener esa continuidad. Y acá las cartas de Spotify. Ahí aparece el maletín a Spotify. Los técnicos. ¿Qué será? Lucas Ayala y Alejandro Castro. Vamos, Rafa. Dale. En la parte complementaria. Estamos listos para el inicio de Galácticos del Caribe frente Olimpo United. En el relato para todo el mundo, el argentino más especial. Simplemente marcó. Como te quiero, Manuel Barrera Vaquero. Señoras y señores, vayan sentándose. Tomen asiento porque lo que están por ver es arte puro. Más que arte, es deporte. Más que deporte, es diversión, es pura emoción. Galácticos contra Olimpo. Y ahora sí, le damos. Chaparrito, allá. ¡En este partido! Vamos a ver qué pasa. Al menos del lado derecho, en la parte de Olimpo United, tenemos al Lobo. Por el otro lado, el portero del equipo de Olimpo, Juan Pablo Jiménez. Por el lado izquierdo, tenemos al buen Ricardo Ferriño. Y ajo con esto. El Lobo que tiene la primera oportunidad. No lo termina consiguiendo. La bocha que se va para afuera. La bocha que va a ser hacia el lado de Galácticos del Caribe. Mi queridísimo Manuel, por ahora también tenemos ahí en la cancha al Capitán Notte. Hoy en día tenemos a uno de los jugadores, el número 9, si no me equivoco, del equipo de Galácticos. Pero la tiene todavía el Lobo Guerra. Vamos a ver qué es lo que hace el Lobo. Lobo, Lobo, Lobo para un lado. Lobo para el otro. ¡Ay, el Lobo! ¡Ay, el Lobo! ¡No lo consigue! Disculpenme, no era el Lobo Guerra. Y ahora sí, ahora, recién ahora, la tiene Galácticos. Estaba el Lobo Morales. ¡El Lobo Morales! ¡El Lobo Morales! ¡Opa! ¡Ojo con Brian Hernández! ¡Briyan Hernández que va a la carrera, le pega el arco! ¡La deja Juan Pablo Jiménez! Sale la bocha hacia el otro lado y la recibe Ricardo Ferriño. Hay tres jugadores en el equipo de Galácticos del Caribe de muy buen pie. Primero Brian Hernández que en el mano a mano es letal. Lo de Leandro Gómez que suba siete anotaciones y lo de Davis Junco. Se cumple el primer minuto y ya estamos tres contra tres. Así es, señores y señores, ahora Ricardo Ferriño mantiene la disputa de la pelota. Por la banda derecha se encuentra Brian Hernández. Por el otro lado, vos lo dijiste, ya tenemos el tres versus tres. Nos vamos a la banda izquierda, vamos a ver qué pasa ahora mismo. El Lobo que está intentando descubrir toda la banda derecha. Y por el lado izquierdo, por el lado derecho se encuentra Mario Osasuna. Ahora sí la tiene Brian Hernández, vamos a ver qué pasa con Brian. Brian para un lado, Brian para el otro. Quiere perfilarse, no encuentra nadie. Ricardo Ferriño que se encuentra en la mitad de la cancha y le quiere pegar. ¡No fue nada! Era Mario Osasuna el que ahora sí va a recibir la bocha y va a salir jugando desde abajo con Juan Pablo Jiménez. Insisto, hay que aprovechar estos espacios, hay que aprovechar la escalera donde pueden marcar la diferencia. Sobre todo los jugadores diferentes y los jugadores que tienen el buen remate de media distancia. Ahora sí la mantiene Juan Pablo. Juan Pablo con Osasuna la juega hacia el otro lado con el número 10. Vamos a ver qué sucede. Osasuna para un lado, se perfila con la pierna derecha. Se la pasa el Lobo Morales, el Lobo Morales que quiere intentar de ingresar pero no está pudiendo. Lobo Morales por un lado, para el otro engancha el Lobo, le pega con la zurda. ¡No! ¡Trabesoño! Y quiere salir a la Contra Galáctico del Caribe pero no lo consigue. La pasa con Ricardo Feriño. Rafa en el encargado, la termina despejando Ricardo. Del otro lado tenemos al grandísimo Juan Pablo Jiménez que la recibía y se la pasa directamente al Mono. Vamos a ver qué es lo que hace. Mono, Mono que enganchaba, no conseguía ver absolutamente a nadie. Con ustedes, Diego Castellanos. Ahora tiene Mono, el Lobo por la bamba izquierda. Vamos a ver qué pasa ahora. Se queda estático el Mono. Quiere intentar de abrir un poco más la defensa. Por ahora Juan Pablo. Juan Pablo con el Lobo. Vamos a ver qué es el Lobo. El Lobo, queriendo enganchar hacia adentro, no. Hacia afuera, vamos para afuera. Quiere tirar el centro, no lo consigue, no tiene habilitación. Ahora sí, le quiere pegar el Mono. El Mono con la izquierda. ¡Golazo! ¡Bando, puta madre! ¡Golazo del Mono! ¡Un zurdazo, Mono! ¡Un zurdazo! ¡Fuera del área para encabarla! Tuvieron calma, eh. Tuvieron calma. Rotaron el balón de lado a lado. Dejaron el espacio por carriles centrales. Lo aprovechó el Mono Zuna. Y tiró un bombazo para poner el 1 por 0. Y la celebración de Chichagot. Qué locura, qué locura lo que pegaba el Mono. Y ahora sí, están intentando de presionar a Pablo Gómez. Pablo Gómez que la pasa directamente con muchísima clase. La mantiene el equipo de Galácticos del Caribe por la mitad de la cancha. Y ahora es ese Bernal que quiere intentar hacer un ataque agresivo. Rafa que está como delante de los centros para intentar incomodar a la defensa del equipo de Olympia United. Vamos a ver qué es lo que hace Pablo Gómez ahora jugando con Brian Hernández. No, la mantiene Pablo para un lado, para el otro se pone a bailar el cuarteto cordobés. Me atrevo a decir, aunque no sea de Córdoba, Argentina. El buen Pablo Gómez baila ahí un poquito, mi querido Manu. ¿Y es que solo los de Córdoba son los que bailan? No, no, no. Pero son los creadores del cuarteto cordobés. Y ojo en esto porque tenemos la del alto. Sale Juan Pablo a interceptar la bocha. El equipo de Olympia United todavía se mantiene imbatible. Vamos a ver qué pasa. El Chuy Pérez que la mantiene. Ahora sí se la pasa a Rodo. Rodo con el pase filtrado. No lo consigue contra Marco Bueno. Y ahora sí, Marco Bueno. La ha terminado tocando. ¿Pero qué tenemos, Manu? Posición adelantada. Parecía allí el capitán Marco Bueno que ahora está en el terreno de juego. También aparece Chuy Pérez. Estamos 6 contra 6. Y a partir del minuto 5 estaremos 7 contra 7. Todos completos en el rectángulo. Perfecto, Manu. Perfecto. Estamos todos. Vamos, vamos a estar. Todos completos en el rectángulo. Dijiste, va a estar lindo. Ojo con esto. Tenemos ahí la bocha que le cae a limpo. La tiene Rodo. El Rodo salina. Hace la pasa directamente a Chuy Pérez en profundidad. Vamos a ver qué hace Chuy Pérez. Chuy Pérez, Chuy Pérez, Chuy Pérez. Sale la pelota. Despedida hacia afuera es Ricardo Ferriño el que pide calma. Empieza a ser una constante. Salir por izquierda siempre con Chuy Pérez. Aprovechar la velocidad del número 8. Y ahí Ferriño atajaba de gran manera. Achicaba para negarle el ángulo de tiro al jugador de Olimpo United. Por ahora la mantiene en el lado izquierdo. Uno de los jugadores galácticos pisándola completamente. Es justamente el vuelta de la lista. ¡Fuera nomás! Tenemos a Kedárica para el equipo de Olimpo United. Ahí está. Se cumplen los 5 minutos. Ya estamos 7 contra 7. Todo es completo. Lo intentaba Junco. Insisto, Junco, Leandro Gómez y Brian Hernández son los hombres diferentes en este equipo de Galácticos del Caribe. Un saludito a Jacker en el chat que está poniendo ahí. Está laburando el mod de chat de Twitch. Jacker se llama. Está poniendo los horarios. Todo es increíble. Un saludito al mod. No lo conozco, pero le mando un abrazo a Jacker. Le mandamos un abrazo, Jacker. Vamos a ver qué pasa ahora si Rodo queda directamente la pasa hacia el lado izquierdo. La tiene el Chuy Pérez. Por ahora el Chuy Pérez queriendo pasar hacia el centro. No, no lo consigue. El Chuy Pérez la manda con Rodo. Y ahora sí sale en contra de Galácticos. No va a salir hacia ningún lado de esa bocha. Más que afuera. ¿Y qué pasa cuando sale de esa línea? Esa que es de banda, Manu. Esa que es de banda. ¿Qué se tomó, eh? ¿Por qué? ¿Qué se tomó antes de entrar a la cabina? Un agua. Un tallito de agua. Un tallito de agua. Un tallito de agua para entrar con la garganta hidratada. Cuando quiera acá, para que le caliente la garganta, tengo medicina. Ah, ok. Muchas gracias, mi querido Manu. Pero así estoy bien, eh. Así con el agua andamos al 10, al 200%, me atrevo a decir. Por ahora la tiene el mono. Se la pasa directamente al buen Rodo. Y ojo con esto porque es el Chuy Pérez que la mantiene por la banda izquierda. Vamos a ver qué es lo que hace el Chuy Pérez. Ay, el Chuy Pérez. Que la pisaba, quería tirar Chiche, pero no lo consigue. Y por el otro lado, sí. Ahora sí, va por el centro. Pero tampoco puede David César que la tiene. Sale en contra del equipo de Galácticos. Se tira con anticipación el número 13 del equipo de Olimpo Valencia. Y ahora sí la termina controlando el equipo de Galácticos con Bernal. César Bernal. Y nos vamos hacia el lado izquierdo. Rafa Esqueda dice que la mantiene en este momento. Le terminaba pegando a Sabocha que iba con fuerza. Pero hacia afuera Marco Bueno. El pase filtrado que fue bueno, pero tampoco tan bueno como Marco Bueno. Y ahora la tiene Pablo Gómez. Pide calma Pablo Gómez. Quiere que se calme un poquito la cita. ¡Brian! Olimpo de juego de gritaban a Brian. ¡Llévatelo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Llévatelo! Lo terminé escuchando yo. Che, hincha de Racing. Buen tipo el técnico de Galáctico de Caribe, Lucas Ayala. Usted también es hincha de Racing, ¿no? Obvio que es un hincha de Racing. De la Academia Racing. ¡Epa! Y ojo con esto. Ahora sí quiere salir a jugar por la banda izquierda. Davis es el encargado. No consigue nada. Nos vamos directamente. ¿Con quién? Con Ricardo Ferriño. Pone calma el equipo de Galácticos del Caribe. Estaba haciendo de ida y vuelta el partido. Y a partir de ahí creo que es donde lo estaba perdiendo el equipo de Galácticos. Porque en el medio campo, con la velocidad de Chuy Pérez. También con el ingreso de Marco Bueno. Ahí es donde estaba perdiendo en ese equilibrio el conjunto de Galácticos del Caribe. Les pido disculpas a toda esa gente que me dice cómo vas a ser hincha de Racing. Y sí, papá. Yo soy hincha de la Academia Racing Club. Ah, ya va. Escuchamos una cosa. Ayer contra Central Córdoba hizo un show. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué se... Ya, Marquitos. La tiene cerda. Adivina de 1 a 10 qué tanto me importa en este momento. El fútbol argentino. Y sí, claro. Si no sos hincha de ningún equipo colombiano tampoco. Cerda, que manda el centro. Ah, hermano. Hermano. Yo los domingos. Y cuando hay doble jornada soy hincha de la Kings League Santander. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dijo? Yo los fines de semana soy hincha de la Kings League Santander. No tengo cabeza para nadie más. Está bien. Y para mi mujer. Con eso le digo. Para que me vengas a hablar aquí de Racing. Para que me vengas a hablar aquí de Racing. Perdóname, pero yo no puedo. No puedo dejar de ser de la Academia. Vamos a ver qué pasa con Chuy Pérez. La quiere intentar despegar el mono a mono. En la mitad de la cancha no consigue nada. Por ahora. Y aguanta la Academia, eh. Vamos a ver qué pasa ahora sí, señores y señores. ¡Ay! Terminaba prendiendo la pelota en la mitad de la cancha. Ojo con esto. No consigue nada. Terminaba el mono. Tirando el pase filtrado. Y ahora te cuento un dato. A ver si te gusta, eh. Chuy Pérez. Que no sea de Racing. Tiene una banda izquierda. De hecho, va a ser de Racing. Pero tiene que ver con alguien que está en la cancha en este momento. Chuy Pérez. Que la pasa directamente hacia atrás. Tírame el dato. A ver, tírame el dato. Lucas Ayala. En algún momento pasó tu un periodo express por la Academia Racing Club de la Yaneda. El buen Lucas Ayala. Muchas gracias por el dato. De nada, papá. Ahí tenés. Un dato para que te alegre la vida. Un dato coctelero, eh. Cocteledísimo. A ver, cocteledísimo. Por si conoces a una mujer, tú le cuentas ese dato. Claro, olvidate. Ojo a esto. Pablo Gómez que se pasa uno, se pasa dos. Pablo Gómez que quiere otro. Ojo con Pablo Gómez. Se quería pasar a todo el mundo. Este muchacho es un colectivo lleno, Manuel. Está bien el desequilibrio. Está bien que haya rebeldía. Pero necesita alguien que lo acompañe. Apareció solo contra tres defensores de Olympia United. Y es lo que se queja justamente allí el capitán del equipo de Galácticos del Caribe. Es increíble. Pero por ahora tenemos un lindo partido en la cancha de fútbol, señores y señores. El equipo de Olympia United va a la cabeza con un poderosísimo 1 a 0. Pero en contra de un Galáctico del Caribe que por ahora no está pudiendo encontrar su lugar. Me metiste en un problema. Decime, ¿qué pasó? En el chat acaba de escribir mi mujer que voy a dormir hoy en el sofá. Uy, qué problema, Manu. Qué problema, Manu. Perdóname, Manu. Te pido mis disculpas. A ver si alguien me recibe en la casa. No hay problema. Yo tengo un sofá también en mi casa. No, no, no. Pero no porque me empieza a hablar de Racing. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, señores y señores. Tenemos al jugador, el buen Kaste, que la pasa directamente con Juan Pablo. Vamos a ver qué hace Juan Pablo. Juan Pablo, que la despeja. Buen Kaste, quiere intentar de pasar a la profundidad. Sí, la tiene Kaste. Y ahora la cliente del centro lo consiguió. Y es Rafa, el que termina saliendo. La quiere jugar con Leo, pero no lo consiguió Leo. La termina interrumpiendo el rodo. Marco Bueno, que la tiene con el Chipérez. ¡El Chipérez! Señoras y señores, tenemos por ahora de ventaja para el equipo de Galácticos del Caribe. Y sale Leo Cerda. Vamos a ver qué hace Leo por un lado, para el otro. Se termina cayendo y no hay absolutamente nada. Y sale también el buen mono. Por un lado, el mono que termina alargando. Pero la intercepción que es buena por parte de Galácticos. Vamos para el lado, vamos para el otro. Estamos corriendo hacia todos lados, Manu. Sí, insisto, es de ida y vuelta. No sé qué tanto le favorezca este juego de ida y vuelta al equipo de Galácticos del Caribe. Veíamos la posesión del balón allí, abajo del marcador. Un equipo justamente de Olimpo y un aire con mayor posesión del balón. Acá la falta clarísima sobre Leandro Gómez, el goleador. Sí, sí. Pero insisto, este juego tan de ida y vuelta no le está conveniendo al Galácticos del Caribe. Totalmente de acuerdo. Siento que necesitan al menos un poco más lo que termina siendo. Ojo con esto. Marco Bueno, señores y señores. ¡Ah! ¡Chistolero! Celebrando su cumpleaños. ¡Vamos! ¡Qué marco bueno! ¡Que el parecer es el cumpleaños! Permite, siendo una canción muy buena, con un pase filtrado y inigualable, Emanuel. Happy birthday to you To you Happy birthday to you To you, grande Marco Bueno Pone el 2 a 0, el número 9 Octavo gol para Marco Bueno en esta Kindle Santander y amplía la ventaja El equipo de Chicharito y de Loren Vamos a ver qué pasa acá con el equipo de Galético del Caribe Que tiene que intentar de recortar ese marcador De alguna manera u otra Pablo Gómez que está en la mitad de la cancha Vamos a ver qué lo que hace Pablo Gómez, la termina pasando Quiere jugar a la pared pero no puede, no le dan la oportunidad de espacio El que se encuentra al menos cercano A lo que es el área del arco Del equipo de Olympo United Davies que termina teniendo un muy buen recurso con Pablo Gómez Pero la intersección que era mejor por parte de Caste Caste intentando acercarse Pero no lo consigue, la terminan abriendo Completamente para Leo y ojo con esto Porque Lobo era el que lo marcaba Ahora sí nos encontramos a la mitad de la cancha con Galético ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cichar, loco! ¡Qué golazo de César! ¡César, César Bernal! Pegándole desde la mitad de la cancha Directamente desde el dirigido hacia el arco, Manu ¡Qué buen gol! Además en un momento necesario Cuando Olympo United sentía más confianza Cuando había tenido ventaja de dos goles ¡Oh, oh! Digo, ahí te interrumpa porque ahí teníamos intercepción por parte de Galácticos Y un jugador que quiere salir Pablo Gómez El despeje que era necesario para Olympo Te decía, cuando había encontrado la ventaja de dos goles Se sentía mucho más cómodo Olympo United Y tal vez en el momento más difícil desde lo psicológico Apareció este bombazo por parte de Bernal Que acerca a Galácticos del Caribe La tiene Cerda La termina intentando de jugar Una asociación de pases preciosas ¡Ay, se me cae el jugador! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ahora sí! Era César Bernal Es que le pegó con tanta potencia la pelota a César Bernal Que, claro Luego, esa potencia es sacrificada un poco por el esfuerzo ¿Eh? ¡Ay! ¿Querés agarrar la 8, Manu? Sí Casi con chanza Sebastián se estaba quejando que algunos jugadores quieren pegarnos con el balón Y bueno, es para testear el cabeceo que tenemos los castes Pero bueno, por ahora seguimos en el partido Señoras y señores Mono Que tenía el saque de banda Por ahora también se encontraba en la cancha el buen Carlos Valencia Y nos abrimos hacia la banda izquierda Este es un lobo que tiene completamente la gopa ¡Lobo, lobo, 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 lobo! ¡Lobo, lobo, lobo, lobo! ¡No era el lobo! ¡Pero era el piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡El lobo! Marco en las zonas de remate ¡Vamos! Pero tres cuartos del gol es el lobo Se deshizo de dos Se me tiró dos enganches Dejó regados rivales Y luego en el rebote apareció Marco Bueno Oliendo sangre Como delantero, como killer Que es dentro del área Para poner entonces el 3 a 1 Segundo gol para Bueno Y el cumpleañero en este compromiso Lobo, el rompecaderas Le podríamos decir Al querido Lobo Sí, sí, sí Que tiraba esos dos enganches increíbles Me gusta, me gusta ese apodo ¿El rompecaderas? Sí El Shakiro, Lobo El Shakiro Vamos a ver qué pasa señores y señores Que vamos con el saque de banda Por ahora Quiere sacar en este preciso instante El buen César Bernal No, era Gómez Es que la pasaba con Marco Bueno Mono Que estaba en la mitad de la cancha Bueno, Mono O sea, me emocionaba Mi queridísimo Manuel Le pegaba una boleada Desde mitad de cancha Mamita, eh Tenía mucha fe, eh Pero insisto El equipo del Ipo de Unaide Empieza a ser dentro del colectivo Un equipo muy interesante Tanto Chuy Pérez como Lobo Son hombres desequilibrantes En el mano a mano Tienen un goleador conectado Tienen un muy buen rematador Como lo es entonces El caso de Osuna Y atento porque Si lo tuyo es salir del road trip Con tus amigos o tu pareja Protege tu camino Con el seguro de Auto Ideal Compara y contrata meses Sin intereses En Autocompara.com Así es señora, señora Muchas gracias Manu Por esa queridísima Por esa queridísima mención Y ahora si tenemos El saque de banda Para el equipo De Galácticos del Caribe Vamos a ver Que es lo que puede llegar A suceder En estos 15 minutos 20 Que todavía llevamos Y en unos 3 minutos Tenemos de hecho El lanzamiento Del dado Que todavía no lo tenemos Tenemos a Marco Bueno Ojo con esto Eso no es peligro Lobo que quería intentar De recibir la boche Claramente no lo terminaba agarrando Y es Brian Hernández El que va por un lado El que va por el otro Le pega Brian Pero termina rechazando Juan Pablo Jiménez Está obligado A reaccionar Galácticos del Caribe Está obligado A que salga La rebeldía De Leandro De Brian De Pablo El mismo Abner Tiene hombres Y tiene que empezar A obligar a retroceder Y a corralar Al conjunto de Olimpo United Vamos a ver Que pasa ahora Si señores y señores Tenemos al menos En este preciso instante Hacia el Lobo Va Vamos a ver Que pasa con Rodo La tiene al menos Desde abajo Valencia Que la quiere jugar No va hacia la banda izquierda Diego con esto La tiene ahora si El número 11 La casta Pero termina interrumpiendo Galácticos del Caribe Ahora si quiere salir Con Pablo Gómez Por un lado Va por la banda derecha No llega el pase La intercepción Que es buena por Rodo Y hay que tener cuidado Porque las diagonales Son muy largas Ha hecho algo bien Olimpo United Es desactivar A hombres como Davis Junco Como Leandro Gómez Y por eso es que Hay un hueco Absolutamente En el medio campo Y termina Perdiendo rápidamente El balón En el equipo de Galácticos Del Caribe Tiene que tener paciencia Empezar a rotar más A tener posesiones largas Y empezar a obligar A retroceder a Olimpo United Rodo que la pase Directamente Hacia el otro lado De la cancha Ahora si La vuelve a recibir Rodo Vamos a ver Si es que puede Enganchar el pase Con el lobo El lobo que la mantiene Quiere tirar el centro Pero claramente No consigue ver Absolutamente a nadie Rodo que la puede recibir Sin embargo es el lobo El lobo que termina Estirando el lobo Gran centro Razo Pero no llegaba Lamentablemente El número 11 De Olimpo El queridísimo Dios Castellanos Y ojo en esto Señoras y señores Vendremos Penal Presidente Bueno es lo que quiere El conjunto de Olimpo United Terminar como De golear rápido En el primer tiempo Recordemos que estamos A 40 segundos De que se Que salga el dado Para definir Cuantos jugadores Estarán en el terreno De juego En los últimos dos minutos De la primera parte Está muy molesto Allí Leandro Gómez Así es Bueno me imagino Que viene Loren ¿No? Si si viene Loren A tirar el penal De Olimpo Presidente De Olimpo Ayer Loren falló Si está presidente ¿Cómo? Si va Si va No me equivoco Si vamos a ver Ayer Loren falló Hoy está obligado Me imagino Incluso Chicharito Le dijo ayer Bueno mañana Espero que marque A ver la presión Que tiene Loren Ahora Bueno aparece Loren Loren Roman ¿Perdón chicos? ¿Me hablaron? ¿Qué pinta? ¿Qué machita tiene? Chad perdón Estoy aquí en contacto Con todos Venga Lorenzo está de negro Venga Lorenzo Está de negro Venga Lorenzo Señoras y señores Vamos vamos Loren Cierta los cordones Loren Bien Tómate tu tiempo Mi Loren Muy bien La va a meter Chad La va a meter Chad La va a meter La va a meter Chad Hoy la mete Hoy la mete Seguro Y qué bueno Que se puso todo De negro Muy bien Venga Lorencito Venga Lorencito Sobre la línea Sobre la línea Me va a pegar Loren Señores Me va a pegar Loren Loren ¡Loren! 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 Otra vez Loren Y otra vez le dije Lo mismo Que vea el portero ¡Chad! ¡Loren! 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 Yo no tengo que comentar Yo no voy a analizar Yo no voy a comentar Espectacular el comentario Del Chicharito Ante el remato de Lorenzo Bueno Le costó bastante La avenida Hasta Ciudad de México A Lorenzo Dos penalti Presidentes Dos fallados Y al momento Porque Tenemos todavía Al equipo Y al limpo Ahí teníamos Al buen robo Que quería tirar Una chilena Pero no le salía Valencia Que la pasa Directamente Hacia Juan Pablo Y ahora tenemos Un partido Bastante, bastante Intenso La mantiene Lobo La termina pasando Directamente hacia la banda derecha Señores y señores Es un partido Más que emocionante Tenemos un 3 a 1 Y ojo con esto Quería intentar meter En el centro Que no podía Se viene el dado En cualquier momento En 5 segundos Se viene el dado Y ojo Porque el equipo De Galáctico del Caribe Va a jugar un poquito Más atrás Ahora sí Señoras y señores Que tenemos El dado Mi querido Van el barrio Va Barca Va Barca El presidente de Raniza A tirar el dado Bueno Hola, ¿me escuchan? Me escuchamos Barca Bueno, pues a ver Que sale Me gustaría un bimbo Pero lo va a tirar A lo loco A ver que sale Venga Ahí va Barca Barca, Barca, Barca Barca, Barca Abarca 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 TQM Ahí estaba Y entonces Dos contra dos Para los últimos dos minutos Se tiene que preparar Para el próximo partido ¿Quién sale por la telebarca? Sí ¿Cómo andas tú? De hecho Si mal no me equivoco Sí, porque además Alana también estuvo Practicando penales Antes En la primera Sí, sí, sí Bueno, tienes un dos contra dos Que relatar Amigo Marquita No más Rassi No más nada Me voy a dejar solo Manuel Espero que no Espero que no me deje solo Señor, señor Cersei Vamos con los últimos dos minutos ¿Dónde está la hinchada Del equipo de Galácticos? ¿Dónde está la hinchada Del equipo de Olympia Y se denagrada? Vamos a ver qué pasa La gente aquí Cuando por sus jugadores Ahora sí Al dos versus dos De esta manera Es Lobo El que rápidamente Domina la bocha En contra de Payo Si mal no me equivoco Si no lo estoy viendo mal Me tenía Juan Pablo Pero claramente Va a haber un cambio De arquero a jugador Donde El buen lobo Se va a intentar De apoyar Con el mono El mono que se la pasa El lobo El lobo que la quiere pegar No sé qué estoy casteando Si estoy casteando En un zoológico Le quiere pegar El lobo 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 Se ve que han entrenado Este tipo de situaciones Porque inmediatamente Tuvieron la posición del balón Hicieron el cambio Marcan el gol De lado a lado Sacaron al arquero De contexto Y marcan el cuarto Pablo Gómez Que se apoya Junto con su compañero Vamos a ver qué pasa Pablo Gómez Que la tiene Pablo 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 Bien, bien Golazo Vamos Golazo Bien César Bien César Vamos Golazo Terminaba siendo Un golazo Y la asistencia De César Hermel Eso La asistencia Verdad No Termina dejándola allí En el mano a mano Solo en el segundo palo Y el octavo gol Entonces para Leandro Gómez Ojo con esto Otra vez la tiene el lobo El lobo que se la quiere pasar Hacia el mono Vamos a ver qué pasa Con el lobo Morales El lobo Morales Para pegarle No La termina enganchando El lobo El lobo La tira el mono El mono que despega La termina atajando Perriño Pero juega con esto Otro golazo Ahora hay que defender bien Vamos 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 El mono La terminaba Recibiendo Golazo más Para el equipo de Olimpo En el momento 100% de eficacia Para Olimpo y United Dos posesiones Dos goles El primero de Ay disculpe Te interrumpo Pero solo el mono Le quiere pegar al arco Pero ojo con esto La interrumpía Pablo Gómez El mono Terminaba jugando Un poquito más Hacia atrás El segundo gol Para Osuna Le gusta Osuna Le gusta escuchar Osuna Si 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 Pablo Gómez Que la mantiene Ahora si Quiere intentar Perfilarse A encarar al mono Pero claramente Tiene que apoyarse De su compañero Davies Davies Que se la puede pasar A Pablo Gómez Pero no lo consigue La mantiene Ahora si Rápidamente Juan Pablo La quiere tirar Pero no puede La termina despejando Juan Pablo Se da el misil arco Termina pegando Contra la Vágeno Bien defendido por mono Luego mal gestionado Por parte de Jiménez Pero es un equipo fuerte En este tipo de contextos El conjunto de Olimpo United Pablo Gómez Que termina intentando De encararse La quiere pasar a Davies Pero no le termina Dando lugar Quiere intentar El rodo Salinas De poder defender A dos jugadores Está muy complicado Pablo Gómez Para pegarle No Intercepta esa bocha Sin embargo es Davies Ahí que va a la Ciudad de Canales ¡Pega a Davies! Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡De Davies! Con una larga Por la derecha Y un remate Con la destra Va a terminar Va a quedar la última Mestación muy seguramente De balón Muy bien El remate cruzado Davies Junco Lo termina acabando El central de compromiso 5 por 3 Hermano Pediste Pediste la dirección correcta A los domicilios de goles Sí, sí, sí Acá, acá Me los prometiste Y los cumpliste Bueno, mi chícharo Otra vez el penal de Lorenzo ¿Qué le vas a decir ahora? Sí Pues que lo practique Que los practique A Loren Que esté más tranquilo Pero bueno Una buena primera mitad Difícil Hemos sido contundentes También creo que tenemos que Saber manejar un poquito Algunas decisiones dentro del campo Que después A veces pueden perjudicar Pero creo que estoy muy contento Obviamente Y ojalá que la segunda mitad sea igual O mejor para nosotros Loren ¿Practicaste anoche O no practicaste el penal? Nada No hemos tenido tiempo Ni de practicar Ni nos han dejado Ya lo has visto Así que nada Otra vez Me han ido al lado Y es parte de esto Pero bueno Sí, la verdad Que hay que practicar bastante Will Ha sido un primer tema Muy complicado Para Galáctico ¿No? Sí, sí La verdad que se había jugado Muy bien Olimpo Quería preguntarle Si practicó otra cosa No, no Tampoco dio tiempo Estoy descansado ¿Eh? Creía que Creía que te íbamos a ver Aquí este fin de semana Hermano Ya vincen también Sí, sí Pronto iremos Pronto iremos Nada Fue un partido de Olimpo Pero nosotros vamos a remontarse Bien la remontada Dale, mira Bien Bien la remontada Vamos, vamos Muy bien Ahí están Ahí están entonces Los presidentes Mi Will Solo te quería hacer una recomendación Te están afeitando muy bien Solo muy bien Tienes un gran bigote Una gran barba Vamos a escuchar a los técnicos Dale, empezamos a desear Dale, capitale Uno, los dos A ver ¡Pablo! 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 ¡Davis! ¡Davis! ¡Vamos! 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 El Galácticos del Caribe El equipo del inicio En esta parte va a tener En la más secreta Muy seguramente El jugador estrella Para aprovechar los minutos O una sesión de cuatro minutos Para empezar con el pie derecho Importante Importante volverse a meter rápido En el partido Para el equipo de Galácticos del Caribe Vamos a ver entonces La carta Spotify El arma secreta El jugador estrella El jugador del equipo de Galácticos ¡Marco! Muchísimas gracias Y qué heredísimo La de rebote La de rica Lo que quiero escuchar Esa es la fanaticá del equipo del in Porque lo estoy viendo acá Hasta con colores puestas La fanaticá del equipo del inicio Los que escucha de todos Y sale Marco Buena Con un pase directamente de cabeza Hacia el Lobo Morales La termina tirando hacia afuera Va a ser por parte del equipo del inicio Ahora sí El saque de banda La tiene Rodo Rodo que la termina mandando directamente hacia atrás Va a jugar con el buen mono Y ojo con esto Porque puede llegar a salir Desde el arco Claramente con Juan Pablo Esa bocha que termina cruzando todo el campo ¡Qué bien! ¡Lobo! 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 ¡Pero Lobo! ¿A dónde iba esa bocha? El juego directo El bochazo es fantástico La durmió bien de gran manera Lobo Y luego cuando busca resolver Que era lo más sencillo dentro de la jugada Hizo lo más difícil el equipo del inicio de United Y ese balón que termina práctica Ahí está Hasta la vaquita que está detrás de Loren se enojó Es que el balón llegó a Cuernavaca hermano No, no, no Es que en el Olimpo estaban pidiendo una bocha para jugar Entonces se la mandó el buen lobo Vamos a ver qué pasa Ahora sí Rodo que la termina pasando con Marco Buena ¡Qué locura Marco Buena! Cada vez que está en la delantera Consigue la marca, consigue el posicionamiento Y le pega de una manera increíble hermano Y sabe qué va a hacer antes de recibir Porque inmediatamente recibe, sabe qué va a hacer Tiene el arco pintado entre ceja y ceja Va a tirar el rodo Salinas ese centro Centro del rodo Bastante, al menos bajito me atrevo a decir Iba directamente para el buen Marco Buena Sin embargo no consigue que esa bocha termine dentro de los tres palos Curioso que en este segundo tiempo El de la necesidad que es Galácticos del Caribe No ha arrancado también Ha estado poco fino Y quien tiene la intensidad Y quien domina el balón Es el equipo de Olimpo United Vamos a ver qué pasa Ahora sí la mantiene El buen mono, mono, mono Mono que está intentando descuidar la bocha Intentaba con un taco No podía Pablo Gómez que va a salir el jugador estrella Del equipo de Olimpo United Que por cierto ¿Qué ha sido el jugador estrella? Gol doble Gol doble Si marca gol Se contará doble Muy bien Hasta el minuto 38 si mal no me equivoco Y después le sacan la bandita Exactamente Así es señores y señores Tenemos al buen mono Que va a terminar pasando hacia atrás Un pase que se fue Al menos bastante larguito Pero sin embargo mirá Mirá quién la recibe Claro Es Marco Es bueno Vamos a ver qué hace Marco Buena Intentaba esa bocha Se la pasa directamente hacia el lobo Que la deja con una hermosa Tranquilidad hacia Valencia Casi que termina en gol Pero qué jugador que estábamos viendo No tremenda jugada Porque mira hasta dónde termina retrocediendo Bueno Para entrar dentro del circuito Ahí se suman los volantes O los defensores en proyección ofensiva Y suman superioridades por sector derecho Y luego con factor sorpresa Aparecía entonces El gran Chuy Pérez Ojo con esto Porque ahora sí la bocha Que termina siendo en la mitad de la cancha Davies Que dice que la tiene Davies que le pega La bocha Que va hacia afuera del arco Sin embargo Muy buen pegue por parte de Davies La va a sacar desde ahí Juan Pablo Jiménez Ahí está la repetición Tiene muy buen remate Media distancia Davies Sí, sí, sí Le tendría miedo A ese muchacho Si esté cerca del arco Ojo con esto Rodo Salinas Con Marco Buena Marco Buena Para pegarlo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Por favor ¡Qué bien rodo! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Hat-trick! ¡Dios! ¡Absurdo! ¡No! 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 En algún momento escuché en la prensa española una portada en un diario deportivo que decía vale su propio peso y creo que Marco Buena ha tenido una doble jornada espectacular llega a 10 goles en la Kid League Santander y en la gran figura el día de hoy ¡Qué locura! ¡Qué locura! Marco Buena lo que hace un hat-trick impresionante y es con esto tenemos ahora sí la bocha que se va para Rafa Rafa con el centro no lo consigue esa pelota que se va para afuera Brian Hernández que no conseguía hacer el remate de buena manera mi querido Manuel busca reaccionar de alguna manera tienen shock emocional tienen moribundos al equipo de Galácticos del Caribe no aparece su jugador estrella en este momento que es Leandro Gómez muy lejos de la portería de Jiménez y la verdad el segundo tiempo ha sido todo de Olimpo United el Raúl Solínez que sale rápidamente por la banda derecha con un pase del lobo ¡Oh bueno! ¡No, no, no! ¡Oh bueno! ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡Qué pito! ¡Qué pito! ¡Guardar chapéu de nuevo! ¡Es posición adelantada! ¡Pero qué clase! ¡Qué elegancia! ¡Pero qué locura que fue esa asociación de paz hermano! La quiero ver de nuevo es increíble Pedir el VAR ¡VAR! Acaba de pedirlo ¡VAR! 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 ¡Es el mejor gol del torneo! ¡VAR! ¡VAR! ¡Qué locura! El gol es un golazo ¡Ojo! Marco Bueno que se la pasa directamente hacia el otro lado le terminaba pegando otra vez pero por favor hoy Olimpo están jugando como si fueran los mismísimos dioses del Olimpo ¡Ya! ¡Era el mejor gol del Olimpo! Para mí hoy ha tenido un partido redondo el equipo de Olimpo y un aire además tiene muchas variantes ofensivas mucha clase mucho juego hoy están desparramando talento hoy en la arena espectacular el partido hoy de Olimpo y un aire ¡Qué demencial el rodo con el centro! ¡Pero sale rápido! Ferriño que la pase hacia Pablo Gómez Pablo Gómez que termina siendo interceptado rápidamente por el robo Salinas está en todos lados el robo cuando termine el partido vaya a hablar con Luis Daniel Chávez el central de compromiso que le devuelva el grito de gol que le debe un grito por favor me debe un super grito de gol vamos a ver qué pasa Lobo Morales le termina intentando despegar con la banda izquierda ¡ay, ay, ay, ay! el mono que le intentaba también despegar con esa pierna derecha con un rebote que no llega hacia ningún lado el mono que la tiene la va a jugar un poquito más hacia atrás va a jugar tranquilo el mono recordemos los resultados de momento aquí está la repetición sí, estaba ligeramente adelantado allí pero era un golazo bueno, los resultados de momento empate entre parceros y peluche Caligari ya sobre el gol de oro terminó ganándolo el conjunto de whatever perdón, por shootouts acabó de ganando el equipo de whatever y de gol del pinche y Chamos que terminó cayendo cinco goles a seis frente a Real Titán y Real Titán que es más líder que nunca con 21 puntos posteriormente este partido muchacho frente a Raniza él y frente a Wes Santos y cerraremos con club de cuerpos frente a Persas tenemos una falta en la mitad de la cancha para el equipo de Galácticos del Caribe muchísimas gracias Manuel que rápido que estás Manu a ti te quiero mucho también te quiero mucho mi queridísimo Manuel tenemos una falta en la mitad de la cancha para el equipo de Galácticos del Caribe le va a pegar a esa bocha Pablo Gómez y de momento Leandro Gómez no han podido aprovecharlo del jugador estrella a ver si aquí pronto llega lo necesita lo necesita el equipo de Galácticos para poder volver a meterse en el partido me atrevo a decir qué locura qué locura ese casi gol todavía me sigo esperando que haya sido adelantado deberíamos tener en tercer tiempo una una sección que se llaman los casi goles los casi goles estaría muy bueno le pega a Leandro ¡Oh boy! ¡Ey! 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 ¡Ahí! Bueno ¡Ey! Saque el arco eso habla normalmente Leandro Gómez es un hombre fino esto habla de la frustración del mal día del mal domingo que ha tenido hoy Galácticos del Caribe obviamente producido por el buen desempeño del equipo rival que hoy es Olimpo United espero que esa frustración se haya ido con esa bocha Marco Bueno que caiga del suelo termina siendo falta para el equipo de Olimpo United es que no es normal no es normal ver a Leandro Gómez tampoco desatinado ¿me entiendes? estoy completamente de acuerdo con vos y a Leandro Gómez ni a Davies me atrevo a decir el equipo de Galácticos es un equipo que tiene un gran juego se lo destaca por ese gran juego no sé qué les estaría pasando hoy pero por el otro lado también claro tenés un Olimpo United que está imparable es el Rodo Salinas para pegarle ¡eh! ¡no! te viene haciendo un parce directamente hacia Brian Arrández que no llega se estalló la jugada se estalló el laboratorio totalmente vamos a ver qué pasa señores y señores la va a sacar de ahí el buen Brian era el Chuy Pérez discúpenme Brian Arrández es el 8 pero de Galáctico del Caribe ahora sí la mantenía el Chuy Pérez se la pasa a Marco Buano Marco Buano con el casitaco el rodo que les pegaba desde afuera del área pero tranquilamente la recibía Ricardo Ferriño que la juega con César Bernal que tiene a Davies para intentar desjugar un poquito más de apoyo Davies Davies para jugar con Bernal por ahora la bocha no pasa en mitad de cancha y le toca ahora a Davies buscar pegarse la banda izquierda lo veíamos por banda derecha por carriles centrales es un todero claro pero eso habla de el poco manejo de juego que ha podido tener Galácticos del Caribe la intercepta el equipo de Olympia es el Chuy Pérez el Chuy Pérez para pasársela al rodo no lo termina encontrando sin embargo ojo con este teníamos ahí a Gwen Caste que también la quería intentar de recibir al rodo que la quería pasar con el Chuy Pérez pero tampoco podía llegar esta bocha hacia ningún lado de ahí va a intentar de alargarla hacia la derecha acá Vivian Vivian que la quería jugar con Marco Bueno pero claramente esa bocha que vuelve a ir hacia atrás por ahora la mantiene Juan Pablo Jiménez ahora sí la intercepción que era buena era Carlos Valencia número 13 Caste era el número 11 justamente y ahora es el rodo Salinas el que la tiene vamos a ver que lo que hace el rodo se la pasa directamente a Valencia Valencia para pasarla con Juan Pablo Jiménez se da cuenta ante la necesidad parece que está más cerca el séptimo que el cuarto porque el que lo busca el que maneja el balón el que tiene las posiciones largas es el equipo de Limpo United y obligan a replegarse al conjunto justamente de Galácticos del Caribe cuando es el equipo que tiene la necesidad la jugada con Juan Olvera que le va a pegar esa bocha que termina siendo córner la va a tirar el buen Diego Vivian desde el córner directamente tiene a Marco Bueno tiene a Olvera a Mono Mono que le pega y palo por parte de ese bochazo que me parece yo lo vi adentro desde esta postura lo vi adentro vamos a ver que pasa con Leandro Gómez Leandro Gómez que intentaba conseguir no conseguía nada va a ser rey de ventaja por parte de Olimpo y ojo Marco Bueno lo interceptaba el jugador de Galácticos se termina teniendo una pelea por acá no termina siendo nada va a ser lateral por el equipo y Olimpo United hacia Bernal hacia el número 3 ahí cayó a Vivian ya sabes que tu camiseta de tu equipo favorito la puedes conseguir en kingsleague.pro diagonal américas Marquito para que compres no está la de Racing desafortunadamente pero si quiere usted que le gusta de pronto no sé muchachos club de Cuervo Olimpo me gusta mucho la camisa de Olimpo la de Granita también está muy bonita a mí sabe cuál me gusta mucho la de Persas ojo ahora sí la tiene Olvera Olvera para intentar pasarse a la Valencia Valencia que la mantiene en la parte cercana al área la pasa directamente hacia atrás ojo que jugaba ahí el mono Rodo que la pasa hacia Vivian Vivian que le pega Saboche que terminaba casi cerca del palo no terminó desenvolviendo bien la jugada rematando mal allí Vivian pero quien sigue fabricando quien sigue manejando quien sigue buscando más goles es el equipo de Olimpo y le cuesta demasiado a Galácticos del Caribe y mire la carita de Vincent y de Will tranquilo Rafa tranquilo Rafa Rafa están claramente frustrados quizás enojados con este resultado pero bueno luego tendremos la posibilidad de poder hablar con ellos hay un madridista por ahí eso no me gustó vamos a ver que pasa a David que se le quiere pasar a Leo Davies es Saboche que termina afuera va a ser no lo puede creer Ayala le ha costado mucho a Galácticos del Caribe aquí el remate y recordemos que todavía sigue con el brazalete de Leandro Gómez de Jugador Estrella que todavía no ha podido ser aprovechado restarán 6 minutos para el minuto 38 y ahí acabará ese brazalete de Jugador Estrella en caso de que no haya gol por parte del número 10 ojo que todavía falta sale rápidamente y todavía hace falta que el arma secreta de Olympus United todavía nos queda el arma secreta que será un penal o un shootout yo creo que una de esas ¿cuál es su favorito? mi favorito me atrevo a decir que el comodín o el robo de car esa es la base más spicy vamos a ver que se hace en este momento mi querido mi querido y de hecho todavía el equipo de Galácticos me parece que tiene penalti presidente si mal no me equivoco podemos saber que va a ser shootout en este caso teniendo en consideración las circunstancias sale Mono rápidamente por la banda izquierda no le consigue absolutamente nada le quiere pasar para atrás con el robo salida el mono para un lado intentando columpiarse las dianas vamos a ver qué es lo que sucede Marco Bueno él es el que la dejaba para atrás para el lobo lobo que intentaba de recibirla esa recepción que no era clara y ahora sale Davis se terminaba saliendo de un jugador Davis con uno Davis con dos el pase que no era bueno terminaba siendo largo para Leandro Gómez la bocha que la tiene la bocha que la tiene Juan Pablo Jiménez gol doble a favor gol doble a favor del equipo limbo bueno gol doble restarán entonces cuatro minutos tendrá la oportunidad del gol doble en caso de marcar por parte de Olimpo United contará por dos es meta tuya le ha salido todo limbo una buena carta una buena tarde se han levantado con el pie derecho de los jugadores y atento que de ganar estarían sumando seis puntos en esta jornada doble es increíble el ímpetu que han tenido durante esta doble jornada y es con esto Leandro Gómez que la tiene gol vital la aparición de Leandro el grito de parte de Will porque claro de tres goles ya estamos a uno le hacen surte efecto el arma secreta la carta Spotify por parte de Galácticos del Caribe y ahora estamos a un gol de diferencia donde seguramente desde lo anímico y desde lo psicológico va a ayudar demasiado al conjunto local bueno termina esa bocha siendo lateral para el equipo de Olimpo United y se va a ejercer el penal presidente por parte de Galácticos va a ser un shootout recordemos que cuando hay un presidente en cancha y pide el penalti presidente el presidente vendrá y cobrará el penal si el rival no tiene a su presidente tiene derecho a un shootout y eso es lo que va a pasar justamente con Galácticos del Caribe le digo que donde lo marque esto se pone lindo se pone spicy como dice usted ¿eh? Manuel esto se puede empatar Manuel mirale la cara a Vicente a Will Manuel cuando tenían una ventaja de tres goles si mirale Will no se puede dejar de mover Manuel está empezando hasta los santos que no saben quiénes van vamos a ver qué hace Rafa Rafa que sale rápidamente Rafa que se mete un poco de tiempo Rafa vamos 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 la rampa se pone el partido 6 a 6 que locura lo que estamos viendo en movimiento Manuel increíble increíble además porque había partido tarde le quedaban menos segundos terminó rematando por debajo de las piernas de Jiménez y empata 6 a 6 aprovechó el cambio de contextos aprovechó las reglas el equipo de Galácticos del Caribe y tal vez en una mala tarde o en una tarde no tan reluciente por parte del equipo de Galácticos del Caribe empata a 3 minutos del 38 que envió un anímico que envió un anímico para Galácticos del Caribe que envió un anímico como lo que ahí pedía en el final no conseguía en este caso en este final esa especie de caso en cuenta que se veía por ahí César Bernal dentro de la cancha dentro de la cancha con la picada de Galácticos ahora más que nunca los quiere escuchar ¿dónde está la fanática de Olimpo? ahora más que nunca los quiere escuchar sale rápidamente desde el arco se encontraba el buen Ricardo Ferriño la mantenía ahora sigue en el mono que determinaba mandándose adelante Marco Bono que la recibe de fecho la que le pasa para la banda izquierda la mantiene ese señor jugador del equipo Olimpo la terminó pasando justamente por el caño rosa el inés con el rado Ricardo Ferriño y eso hace parte del envío anímico también se contagia el guardameto Ferriño termina atajando un espectacular balón luego de ese remate y nos vamos al tiro de esquina así es nos vamos al tiro de esquina le dan un saludito al mono le está diciendo algo le termina teniendo el chusper vamos a ver qué pasa con el chusper le pega al chusper no consigue nada por el otro lado le alteramos a Leandro Gómez vamos a ver qué hace Leandro por la banda derecha se lo quiere rellenar pero no puede ojo con Leandro arranca Leandro Gómez que va con el centro ¡Payo, Payo, Payo! casi que me hace gritar el gol Pallito querido qué lindo está el partido qué lindo hay modificaciones hay cambios lo desperdiciaba Pallo aparecía en las 5'50 tiró un buscapié allí Leandro Gómez y se termina salvando el equipo del Impos United no lo puede creer monos tenían controlado el partido lo tenían prácticamente knockout al equipo de Galácticos del Caribe y la verdad es que se han recuperado te digo una cosa déjame decirte una cosa Manuel un minuto 40 un minuto 40 donde si mete un gol el Impos es un gol doble un minuto 40 donde está rodeando el equipo del Galáctico por aguantar Chuy Pérez por la banda izquierda vamos a ver qué pasa Chuy Pérez queriendo enfrentarse directamente hacia uno de los jugadores Chuy Pérez le quiere pegar el Chuy Pérez el Chuy Pérez el Chuy Pérez Ricardo Ferriño una y otra vez Ricardo Ferriño es el guardameta es el guardián no de la galaxia sino de los galácticos la terminan agregando directamente para Rafa vamos a ver qué hace Rafa Rafa que le termina agarrando para señoras y señores se termina los 38 minutos de este segundo tiempo vamos a tener gol de oro por Dios Manuel por Dios mi corazón va a 2000 por hora Manuel que está pasando por favor tremendo tremendo partido ha sido cardíaco ha sido espectacular como sobre el final termina recuperándose amor propio ímpeco guerrero por parte del Galáctico del Caribe no sé si es mucho premio por lo demostrado de un impo y un aire porque la verdad es que un impo y un aire ha merecido tal vez un poco más pero lo cierto es que el Caribe tiene un impetu y tiene ese amor propio que lo tiene compitiendo tendremos gol de oro en estos últimos dos minutos de lo contrario nos iremos al penalti shootout vamos a ver que pasa con este gol de oro señoras y señores ahora si tenemos 38 minutos el shootout sería el segundo partido del día claro si el segundo porque ya Parceros y Peluche Caligari terminaron definiendo su partido a través de los penalty shootouts así es que locura que locura estos dos minutos estos dos minutos que van a ser completamente una locura me atrevo a decir Manu estos dos minutos que cada jugada cada acercada al arco va a valer oro literalmente oro por el arco el gol de oro el Rosalines que la pasa con el mono el mono que le quiere intentar alargar hacia la derecha la tiene Vivian Vivian para jugar con el centro con el marco bueno que no llegaba por poco era de palomita Manu si la intención era buena no dar apertura y luego meterse al área lo buscaba allí Marco Bueno y ahora termina presionando alto tres hombres allí presionando la salida del equipo de Galácticos del Caribe para el conjunto de Olympus United la bocha que se va para jugar y también un saludito al Presi Lajun que anda ahí por el chat abrazo abrazo Presi le mandamos un saludito al Presi marcó un golazo el viernes si si con una asistencia de Marc Rosas marcó un golazo lo nunca antes visto sucedió el viernes que locura que locura lo que teníamos vamos a ver que pasa ahora si la mantiene al menos el equipo de Galácticos hoy quería que intentara acercarse al arco pero no puede Lobo el Lobo Morales es justamente que la tenía no era Lobo si no lo llega a ver de acá vamos a ver que pasa la tiene el mono mono para la larga con Rodo Rodo que ahora termina alargando ojo con esto la tiene mono mono para pegarle mono que si quiere pasar a uno se la deja atrás a Vivian Vivian con el Rodo Salina fuera de juego ha pitado fuera de juego pedir el VAR pidan el VAR esto que es esto que es pita fuera de juego fuera de juego se anula el gol señoras y señores el partido sigue aguanten como diría un gran relator argentino aguanten corazones aguanten no quiero ver lo quiero ver lo quiero ver se está checando justamente en el VAR bueno era era la cereza del pastel para un equipo de Olimpo United que lo ha intentado de todas las maneras que buen partido nos ha salido que buen partido nos ha salido entre Galácticos del Caribe y Olimpo United a ver acá está a ver 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 es que es que es que ah si está en posición adelantada si está en posición adelantada está en fuera de juego que tiene la cabeza justamente en fuera de juego allí en posición adelantada completamente milimétrico pero si está adelantado ligeramente bueno bueno que cuantas vidas tiene Galácticos del Caribe cuantas vidas más que un gato lo de Galáctico del Caribe también tiene algo de suerte es gol es gol es gol ya está diciendo que es gol lo están checando está la evidencia nosotros tenemos que esperar ese procedimiento a mí ligeramente me parece que sí está adelantado gracias señoras y señores se cobró el offside estaba adelantado Marco Bueno va a salir jugando César Bernal es el encarado que va a ir hacia la banda derecha completamente la terminada interrumpiendo el robo Salinas tenemos 20 segundos 20 segundos más el alargue vamos a ver cuánto va a ser del alargue por ahora todavía tenemos al menos al parecer al Lobo el Lobo Morales que la manda directamente hacia la derecha yo espero que sea un minuto del alargue mi querido Manu creo que no hubo tantas pausas en el partido ¿no? sí seguramente va a haber algo más de adición se agregan dos se agregan dos perfecto Leandro Gómez que la mantenía la terminaba pasando hacia la mitad de la cacha ¡Para ver qué pasa! esto va a ser cliché ¡ay! le terminó pegando ¡ay! ¡el rebote! ¡el rebote! ¡que no va para ningún lado! pero así sale Galáctico de Caribe intentando deformar una jugada desde abajo y nos falta que nos hagan gol Hernández quiere recuperarse el miedo pero el mono se queda terminó interceptando increíble el mono se la pasa directo se la van de izquierda hacia el ruedo salidas quiere mandarla directamente ese marco bueno tiene la jugada al Lobo pero la agarra Ricardo Ferriñ en un intento de centro Manuel Barrera vaquero tremendo lo que ha sido este partido otro palo insisto lo de Galácticos del Caribe ha tenido muchas vidas hoy se ha salvado hoy ha tenido esa pista de suerte también el conjunto de Willy de Vincent pero también ha tenido un amor propio y un ímpetu por seguir aguantando por seguir parados por seguir en batallas más allá de ese revolucionario ataque de Olympus United pero no puede conseguir absolutamente nada intercepta al equipo de Olympus United sale luego por la banda derecha no esa bocha que se va por afuera la va a mantener Galácticos del Caribe quedarán 50 segundos nos vamos a ir a los penalty shootouts si es que no pasa otra cosa sale rápido con ese cabezazo Ricardo Ferriño que la mantiene 1 minuto 20 ¿me puedo decir algo? decime los dos equipos han disputado o han definido dos juegos cada uno en penalty shootouts y los dos han ganado uno y han perdido uno que locura que locura Manuel 1 minuto 30 la gente que siente la tensión la gente que está rezando para que gane su equipo favorito y a favor de Olympus intenta desalir con el Lobo Murales por la banda derecha ya no me va a quedar vos para el último partido intenta también el Rafa para intentar recuperar la nueva recupera Viviana que la manda para afuera y quedan 10 segundos Galáctico de Cariño que puede llegar a tener la última oportunidad de Brian Hernández que se la pasa directamente ese Davis Davis que la pasa detrás la tiene ahora sí el equipo de Galácticos intenta pero no puede señoras y señores se termina el partido nos vamos a a Tremendo insisto espectacular partido bueno Chicharito estaba todo controlado y de la noche a la mañana se salieron de las manos al equipo de Olympus United ¿no? un punto que sabe derrota completamente y aunque consigamos y aunque consigamos el punto extra teníamos la oportunidad de irnos a segundo lugar y ya no podemos Will entonces sí yo lo que debería festejar Will y Vincent bueno Will de la nada renació Galácticos del Caribe ¿no? yo le voy a celebrar la victoria de los resultados a mí no me sirve el empate vamos a ir a los resultados ¡Uy! que no se ve cuando sale el balón no se ve cuando sale el balón claro es lo que yo decía no si es fuera de juego si es fuera de juego si es fuera de juego sí sí nada yo creo estoy muy feliz con el equipo de cómo pudieron levantar cabeza al final la verdad que los últimos 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos fueron superiores de hecho pero con el mismo y con la victoria así que nada a ver qué pasa los resultados bueno vamos a los penalti shootouts mi querido Marquitos ya tomó a pita ya regalamos mucho no podemos regalar más ya un punto extra y eso es muy importante cabrones hay que meterle hay que ganar ese punto punto cabrones ya vieron que no vale madres los detalles ya vieron que no vale madres es bueno aquí está el resultado el partido estaba muy fácil y en el pedo en el que nos metimos es por nuestra responsabilidad nuestra culpa ahí está si vale o si no vale madres ahora hay que resolverlo me vale madres cómo va a ser hay que resolverlo y ganamos los dos puntos está enojado Alejandro Castro en las manos no y es normal es que dale Marquito es que lo tenían controlado tenían 6 a 3 el partido y en dos minutos terminó siendo 6 a 6 aprovechando evidentemente los contextos las reglas que nos da esta mala y espectacular King League Santander y será momento entonces para el sorteo y los penalti shootouts para definir entonces el punto hasta aquí hasta aquí el empate le da un punto a cada uno de los equipos y el que gane el shootout se tendrá un punto ¿inicias o paras? salude mire ahí estamos en la cámara salude inicias tú sale detienen ustedes Pablo de este lado empezarán rematando entonces Leandro Gómez el equipo de Leandro Gómez Galácticos del Caribe así es va a empezar el equipo de Galácticos la fanaticasa calladita ojo que Leandro llegaba a 9 goles en el partido en este torneo perdón y Marco Bueno con los 3 llegó a 11 está uno de Fran Hernández y de Manuel el Tito Villa que gol te robaron el gueto de gol el de Lobo lo cantaste con el alma la canté con el alma yo estaba sacando el champagne acá para tirar que locura pero aparte desde la jugada mano se armó de una manera increíble un pase era poesía no sé si estaba viendo 11 fue al Barça de Guardiola bueno va a arrancar entonces Chuy Pérez el equipo de Limpo United y ya está entonces Ricardo Ferriño que terminó siendo una de las grandes figuras de ese partido que impedía que esa pelota entrara termina siendo shoot-out derrado por la imponente que bien lo de Ferriño de gran tarde más allá de que haya encajado 6 goles terminó salvando más de esos 6 goles que terminó recibiendo el equipo de Galácticos del Caribe con Pablo Jiménez en el arco Rafa para matriar ese shoot-out el buen Rafael González vamos a ver qué hace Rafa literalmente como en esa final de Qatar como le tapó a Colomanía así apareció también Jiménez espectacular con su extremidad atajando 0 por 0 luego de un turno para cada equipo como sufrí ese final como si fuera este partido casi de lo que está haciendo este partido por cierto el Lobo Corales para pegar de para pegar de Ricardo Ferriño contra el Lobo Corales 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 Ferriño para sacar esa bucha Ferriño que la manda despedida hacia el otro lado ay qué difícil Manuel qué difícil que está haciendo esto como les ha costado a los jugadores adaptarse a los penalty shoot-outs en el partido de Parceros frente a Peluche terminó 2-1 va Brian Hernández Brian Hernández estaba 3-1 el chitado con cerca de Brian Hernández contra Juan Pablo Jiménez Brian Hernández tiene la posibilidad de abrir la marca Juan Pablo Jiménez le interrumpa la intercepta le deniega la posibilidad de Galácticos Manuel y qué bien con qué timing termina sacando ahí el brazo izquierdo Jiménez y negándole la posibilidad a Brian Hernández 0-0 en dos oportunidades gracias vamos a tirar Viviane Viviane vamos a ver qué hace Mícaro Ferriña Viviane Viviane esa muchacha que pasaba cerca del arco pero termina siendo directamente hacia afuera mi queridísimo mamá vemos la reiteración pasó muy pero muy cerca es correcto se mantiene el cero en el equipo de Olimpo United y ahora va Banana va va el señor Banano Banano para pegarle Banano 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 va va uno va uno va uno va Banano no va Juan Pablo Jiménez la termina interceptando otra vez una y otra vez en uno de Olimpo United bueno han terminado siendo la figura de los arqueros de gran manera Jiménez como achica de bien los espacios termina siendo una muralla hay una barrera imposible de atravesar y ahora el cumpleañero el de los tres goles durante el partido el pistolero está pidiendo que el ámbito que se posione bien el arquero ahora sí Marco Bueno va a tirar ese shootout Marco Bueno contra Ricardo Ferriño el pistolero que quiere salvar al equipo de Olimpo United el pistolero el número 9 Marco Bueno el cumpleañero vamos a ver el que hace Marco Bueno Ricardo pierdo quien Ferriño no terminó gestionándolo bien no terminando gestionándolo hay que sacar al arquero del ángulo hay que tirar el balón hacia los costados y luego buscar la diagonal hacia adentro que es lo opuesto a lo que están haciendo los jugadores en el terreno de juego va Payo ¡Uff! ¡Ojo compadre! ¡Ojo compadre! ¡Ojo compadre! ¡ времutamos! ¡PACIO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Payoad! ¡Vamos Payoad! ¡Vamos Payoad! ¡Vamos Payoad! ¡Vamos Payoad! ¡Vamos Payoad! ¡Lo segundo 22! ¡Vamos Payoad! ¡Sería mi querido final! ¿Escuchó Payoadague? ¿No? sí Primero afuera y luego adentro, es lo que tienen que hacer, Payo lo entiende así, 1 a 0. Lo gana Galácticos del Caribe, Chema obligado a marcar para tener con vida a Limpo United. Increíble. ¡Se terminó! ¡Manuel Barrera vaquero! ¡Se terminó! ¡El equipo de Galáctico del Caribe resucitando como una gafana! Es domingo de resurrección. Y ya ni aseguramos el tercero. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está justamente la celebración por parte de Will, por parte de Vincent. Cuando parecía que todo era de Limpo, cuando parecía que Marco Bueno celebraba un cumpleaños feliz, cuando parecía que teníamos al mejor gol del torneo, cuando parecía todo a favor del equipo de Limpo United, renacieron de las cenizas el equipo de Galácticos del Caribe y a través de los shootouts se llevan los dos puntos. Muy bien, momento de escuchar a los presidentes, Will. Increíble cómo renació Galácticos del Caribe. Sí, la verdad que sí. Muy orgulloso del equipo. Felicitar al equipo, a los jugadores, a Ricard, que volvió a la portería, a Pablo Gómez, que metió gol doble, a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se explica Chicharito esto, eh? Increíble lo que sucedió ahí. Pues mira, así se explica sin demeritar lo que hicieron los guardianes. Hay partidos en donde las remontadas, porque el equipo que remonta juega mejor y hay otras remontadas donde el equipo que va ganando juega muy mal. Y así fue. Y en la primera parte, pues está por ese bien el resultado. Y en la segunda, más allá que hicimos el mejor gol del torneo que estaba anulado, hicimos otro gol que estaba fuera de lugar. Y aún así no jugábamos tan mal, defensivamente no estuvimos tan bien como estuvimos en la primera parte. Y le dimos mucho pie a los galácticos de que regresaran. Yo siempre se lo dije a Loren en la vera Eclipse, que lo dije en la transmisión, que este equipo era muy peligroso. Y vean, y lo hicieron valer. Siguen abajo de nosotros, pero pues bueno, felicidades. ¡Ganamos! ¡Ganamos Chicha! ¡Adiós, Loren! ¡No ganaron! ¡Ganamos Chicha! ¡Ganamos Chicha! ¡Ganamos! Nos vamos con esta postal. Nos vemos en el 7 partido. ¡Muchachos! ¡Ganamos Chicha! ¡Ganamos Chicha! ¡Ganamos Chicha! ¡Gracias!